Bueno, esta canción que vamos a cantarles enseguida, Elena y yo, está incluida en el disco más reciente que he grabado, y la letra es de un amigo que normalmente escribe en español, pero esta le salió en inglés. Y creo que anda por aquí a lo mejor, ¿no? Luis Vicente de Minaga es el autor, no sé si está por aquí, pero me dijo que iba a morir. Se llama No Love. No love is deep, no love is round, why shouldn't you kill, like when it's dry and cold? No love is right, no love is true, just hold me tight, there is no clue. No love is here. A longs for me, that's why I'm you That's why I longs for two, A longs for B That's why I'm you, that's why you're me Love isn't here, love isn't now May we please hear, not asking how One longs for two, A longs for B That's why I'm you, that's why you're me One longs for two, A longs for B That's why I'm you, that's why you're me No love is right, no love is true Just hold me tight Thank you Thank you Thank you Thank you